El director de turismo, el licenciado Luis Eduardo Ross, asistió a una feria internacional de turismo que se acaba de realizar en España y en esta reunión él ya pudo dar los primeros pasos importantes para promover a nuestra región dentro del mercado de turismo internacional. Es una marca, pero una marca que va acompañada no solo de Jalapa, es la región, nosotros y todo lo que va a ser un tema, por ejemplo el café, es Cozoutlán, es Jí, es Coatepec, en fin, es el grande, es todo un concepto donde juntos iremos de la mano para promocionar. La gente no va a llegar de aquí y ya no sale a ningún otro lugar. Hay inhibidores en el turismo, no hay que tapar el sol con un dedo, pero para todo problema siempre debemos de buscar una solución. Y esto lo han hecho países, lo han hecho destinos, yo le puedo poner un ejemplo tan solo a nivel nacional. El destino de Acapulco tiene una fama peligrosísima, sin embargo las fechas importantes, Acapulco está abarrotado. Ahí hay estrategias, ahí hay acciones que yo he trabajado a nivel nacional para tratar de solucionar esto. Señor Rossi, ¿cuáles son los inhibidores de la llegada del turismo aquí en Jalapa? Hay muchos, hay muchos, sí. Mire, se habla de inseguridad de todo el país, Jalapa no es la excepción. Sí, se habla de haber una ausencia de Jalapa en los foros de turismo. No hay operadores aquí receptivos. Ahora vamos a crear, el día lunes tenemos una reunión con los operadores, no con agencias de viaje, con operadores. Con ellos vamos a empezar a trabajar como se debe de trabajar el turismo. Gracias. 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 Gracias.